A modo de aclaración para todos aquellos que se encuentran escuchando este disco en este minuto Esto es un canto de libertad, de la más plena libertad de pensamiento, de criterio, de expresión, de creación El despertar de una conciencia revolucionaria estancada y reprimida por falsas doctrinas y métodos obsoletos Estoy hablando de evolución, de progreso y un cambio social basado en el respeto, el entendimiento y el protagonismo activo del pensamiento individual Dirigido hacia la búsqueda del bienestar colectivo Yo intento promover un levantamiento armado e incito a la juventud a cometer actos contra revolucionarios Existe una gran contradicción entre lo que se dice que es la revolución y lo que realmente significa Mi posición está definida, estoy a favor del pueblo Pertenezco al pueblo y estoy en contra de todo lo que lo afecte Soy independiente, no recibo un pago por mi trabajo No tengo nada que ver con grupos disidentes ni fundación cubanoamericana Tampoco soy del DTI ni de la seguridad del Estado Tampoco tengo nada que ver con esos canales Donde ponen esos programitas que conducen esos pendejos que adquieran la rémora del sistema Y están allá enriqueciéndose, manipulando artistas, hablando mierda y burlándose morbosamente de nuestros problemas Esa gente no nos representa Yo soy un patriota Yo amo mi país Y que se entienda que patriotismo no tiene nada que ver con apoyar ninguna doctrina Ni estar de acuerdo o no con ningún régimen o sistema de gobierno Patriotismo es amor por tu país Por su gente Y por su historia verdadera Viva Cuba Libre Eso es todo por el momento ¡Gracias! 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 Gracias.